Bueno, bienvenidos. El siguiente tema que se presenta es Vistas de proyección en el cuadrante. Como pueden ver, en la pizarra tenemos una figura y un gráfico que se nombra cuadrante. Esta es la figura, este es el cuadrante. De que trata la temática de hoy es dibujar figuras, transformar figuras con medidas exactas, ángulos correctos y trasladarlas a este cuadrante en forma de plano. Hemos dibujado esta figura en colores diferentes para que podamos comprender de mejor forma que es lo que intentamos. Por ejemplo, en azul hemos colocado lo que vamos a llamar la vista superior. Vistas desde arriba del objeto. Lo que está en rojo sería la vista frontal. Hemos colocado un ojo aquí indicando que la persona está viendo el objeto frente a él. Por lo tanto, la vista frontal será esta cara y esta cara. La hemos hecho en rojo. Y lo que está en negro es la vista lateral del objeto. Ahora, esta figura la enviaremos a un cuadrante en forma plana. Por ejemplo, aquí indica que la vista superior, que esta parte y esta parte van a ir colocadas en este cuadrante. La vista lateral indica que va a ir en el cuadrante siguiente. Vista lateral aquí en este sector de forma plana. Y en el cuadrante 3 indica que lo que está en rojo es lo que vamos a dibujar en este cuadrante. Entonces, dibujamos en el cuadrante número 1 la vista superior. Esta cara de forma plana. Como pueden ver, la figura ya se ve en forma plana. No se ve como la vemos aquí. Entonces, esta cara que está aquí es esta cara. Esta cara que está aquí es esta. Como pueden ver, luce un poco más grande porque tenemos que tomar la sincronía del tamaño de cada cara. En este caso, en este cuadrante, entonces se ve unido. Esta cara sube hacia arriba y se une con esta en el plano. Realmente se ve así, pero en el plano las dos caras se juntan. Las dos caras planamente se juntan. Lo tenemos aquí. Luego, en el cuadrante número 2, colocamos la vista lateral, que es la que tenemos aquí. Y lateral, pista lateral, la tenemos aquí. La colocamos en este sector, tomando de base la dirección con líneas de proyección que pueden ver aquí. Líneas entrecortadas. Entonces, esta cara es la que va aquí. ¿Cuál es esta línea que vemos aquí? Esta línea y esta línea es esta línea que vemos aquí. Esta línea que vemos aquí es esta línea. Pero ahora la separamos, esta pieza, y forma parte del cuadrante número 2. Ahora bien, esta línea que está aquí es esta línea. Y vamos a tomar, aquí tenemos que hacer unas líneas de proyección en dirección a el dibujo para que quede del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí le vamos a corregir porque ya me di cuenta que tenemos un pequeño error aquí. Y con la regla proyectamos para tener la misma distancia de proyección del objeto. Entonces, ahí podemos ver el trabajo del cuadrante. Entonces, la distancia va a depender también de la forma en que proyectamos esta línea. Entonces, esta línea es esta línea. Nada más que ahora lo separamos de forma plana. Y para lograr la vista frontal, que es la que estamos viendo aquí, el ojo frontal, Entonces, hay que tomar, miren, esta línea. Tenemos que tomar estas dos caras. Estas dos caras. Esta cara y esta cara. Esta línea y esta línea es esta línea. La separamos y formamos esta cara proyectando líneas de proyección. Hasta formar esta cara, que es esta cara que está aquí. Luego, con líneas de proyección, tomando la altura de esta lateral, Lanzamos líneas de proyección hacia el cuadrante 3. Entonces, para obtener el tamaño correspondiente. Y igual, esta línea es esta línea. ¿Cuál es esa línea en el dibujo? Es esta línea. Entonces, esta línea es la que proyectamos en el cuadrante. Nada más que ahora esta línea la separamos. Separamos la cara y la enviamos aquí. Para determinar el tamaño de la figura, entonces, igual, tomamos líneas de proyección de la figura principal, que es la superior, y proyectamos para verificar si la cara nos quedó del mismo tamaño. Básicamente, esta es la temática que iremos desarrollando en esta semana. Proyección de vistas en un cuadrante. Solamente para que veamos, entonces, es como que estuviésemos haciendo las figuras. ¿Verdad? Entonces, este trabajo. Esta línea, por ejemplo, así de forma, es esta línea. Miren, 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 entonces, básicamente, aquí está, esta cara es esta. Y, la otra cara, que es la frontal, ¿verdad? Es esta. Y, tomando la figura, pues, miren, esta cara es esta. Si quisiéramos armar la figura aquí, pero no es, solamente lo explico para que miren que... Y esta cara es esta. Entonces, esta cara la separamos de forma plana, la enviamos aquí. Y, esta cara la separamos, la desprendemos de aquí, la enviamos de forma plana aquí. ¿De acuerdo? Y, la cara esta, pues, la desprendemos, que es esta. Y, esta cara que está aquí, o vista, la colocamos aquí. Si, y si ésemos la figura aquí, que es la misma que está allá. Pero, no es armar la figura otra vez, sino que es mostrar la figura de manera plana. ¿Verdad? Ya, básicamente, así vamos a trabajar. Yo sugiero, volver a ver el video, ponerle un poco más de atención. Y, se pueda comprender mejor las instrucciones.